Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Que ganas tenía de que volviera esta serie Viendo jugadas de la comunidad de CSGO en Reddit Como sabéis, siempre lo divido en dos apartados Primero, grandes jugadas Que nos van a dejar seguro que boquiabiertos Y la segunda, momentos que no nos esperamos Fails, graciosos, hay de todo Y esta serie es una de vuestras favoritas Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Porque esta semana es una auténtica pasada Let's go Y vamos a empezar con la primera parte de esta serie Con las grandes jugadas Por cierto, para aquellas personas que se pregunten ¿Por qué no he hecho esta serie semanas atrás? Simplemente era la Major La semana pasada fue la SL New York Fue también la Blast Pro Series Y no quería tener muchos vídeos de jugadas Es por eso Así que vamos al lío Vamos con la primera jugada de Hashtag Es un Ace bastante rápido En la zona de BDKH Vamos a verlo Con la USP Me parece ser que no se mueve ¡Uh! Guardo, eh Y el quinto que se le ha puesto las cosas complicadas Pero muy, muy, muy buen Ace Vamos al siguiente Calis picando a Smuja Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué dices? Colgado Vamos a verlo de nuevo Vamos a verlo de nuevo Joder, pues si se hace un 4K con Diggel Estando a 50 de vida Mejor coge un arma ¡Qué rapidez! ¡Qué rapidez el segundo! Hostia, sí Hostia, sí Hostia, uf Y le meten la torta ¿El segundo? Eso es rapidez, eh De cojones Eh, Shazam Un flick bastante rápido Complexity contra BVD Por lo tanto Esto no es nada de ¿Qué? Oh my god Vamos a verlo repetido de nuevo Porque ha estado bastante bien No es un partido del Major O sea, fijaros que está piqueando La zona de dobles puertas de abajo Para que no pasen a B Muy bien Podéis usar esa referencia, ¿no? Piquear abajo Y estar arriba y abajo Mirando Que vais a estar bizcos En fin Seguimos Easy for Bueno Este jugador que se llama Conos Sí, Conos se llama Voy a estar primero Mola ver esta gente Cómo dispara Fijaros el prime Que hace para matar el segundo ¿Qué significa prime? Ponen la mira En una zona Porque sabes Qué va a pasar ahí Y se lo hace El prime ahí Ha sido buenísimo Y las dos Van a darse de vida Let's go Vaya sobrada, eh Ojalá disparase yo así Siguiente clip That flick De Sombra Esto no tengo que ver A cámara lenta Esto lo tenemos que ver A cámara lenta Señores Damas y caballeros No, la calidad del vídeo Vamos a verlo ahora Esto es a cámara lenta, eh Fijaros Se está quemando Y el notas Aun quemándose Aguanta la posición Para darle ese flick increíble Siguiente clip Esta es una manera De acabar una partida Vamos a verla Este clip está sin sonido La mala Nunca había visto Algo así, eh Fijaros, eh Una bala Se hace dos headshots Con una bala Nunca había visto Algo así Decídmelo vosotros Bastante bueno ¿Qué ni es? Un disparo Dos bajas A través de la pared Ya debe ser difícil Y ahí que ni es Le da una bala Ahí que ni es A ver ¿Os habéis fijado? Vamos a verlo de nuevo Por si no lo habéis entendido Primero Supongo que le habrá dado En la bala A la persona que está busteada Y cuando se cae Le mete Una segunda bala Y mata Dos personas atravesando Es súper complicado Que ni es Que no le fue Muy, muy bien En el evento Pero bueno Espero Yo por favor Porcelota ha dicho Que tiene la misión De hacer Un nuevo equipo competitivo Que gane Espero que lo hagan Siguiente clip Mi primera vez Usando Bueno La primera vez Que me ha servido De utilidad Este salto Vamos a verlo Bueno No sé si lo sabíais Va a ir a la zona de cielo No sé si sabíais esto Que es una auténtica locura De hacer Y súper complicado Vamos a verlo de nuevo Creo que Este salto De aquí Se puede hacer De otra manera Evidentemente Se está freando Pero Ojo Ha quedado Muy, muy bonito Y último clip Que Vale Este es el de Chris Jay Este Lo he pedido al moderador Porque este Le quería comentar Con vosotros Vamos a verlo Porque para mí Esta es la mejor jugada Del año De momento Como veis Mata al primero Que le deja súper tocado Ese segundo tiro Es el complicado Y después Fijaros Y este Zafándose de las balas Esto es una Una puta locura Hay mucha gente Que dice que este clip No es para tanto Es una puta locura Lo veis por donde lo veáis En la segunda baja Y la quinta Es una auténtica Bestialidad Y encima El primero Le ha dejado súper tocado Así que chavales No sé quién dice Que es una jugada de mierda Pero es una de las mejores Jugadas del año Sin lugar a dudas Ahora chicos y chicas Toca el turno De la segunda sección Vamos a ver Con qué nos sorprende Pues chicos y chicas Ya estamos en esta segunda sección De hecho No sé cuál es mi favorita La primera de jugadas bestiales O esta Decidme en los comentarios Cuál preferís De momento Tenemos un clip Que pone Dead No sé lo que va a pasar Pero no tiene pinta De que pase No ¿Eso es Walvan? ¡No! ¿Quién sabía Que este Walvan existía? ¡No! Decidme en los comentarios Si alguien sabía Que este Walvan existía Yo no lo he visto En mi puta vida Jason R LOL Vamos a ver Con qué nos trae Vamos a ver Con qué nos trae Mejor dice Él la ha matado ¡Uh! ¡No! ¿Cuántas veces Nos ha pasado esto Tío? Y él era un jugador Profesional Y ese es un jugador Profesional Jason está diciendo Quería haber mirado A otro lado Pero no he podido Vamos a ver El siguiente clip Que pone CSGO No pone nada más La he tenido que ver Los servidores de este juego Chicos Los servidores de este juego Fijaros Como tiene la mide en la cabeza Y no conecta las balas Increíble Tío Siete clip En este caso Chris J Timing Me va a dar Que va a estar todo el rato Mirando ahí Y justo cuando piqué Va a mirar a otro lado Eso es una putada Eso es una putada ¿Cuántas veces nos habrá pasado esto? Es terrible Eso es terrible Último clip Chicos y chicas Ah Esto es de la Bootcamp De la Major Juraría Con Sera Con Sera Y Tarik Vamos a ver ¿Qué hacen? ¿Qué hace? O sea A Tarik le toca No Se está pasando el ratón Por la poza Por los huevos Eso es para que le dé suerte Y el otro dice No, no, no La mano Puto con Sera Tío Cuando le vi en Bueno en el Movistar Cuando fui a grabar Con Fallen Pensaba que era un tío Bastante más cortado Pero la verdad Es que es un crack Chicos Aquí acaba el vídeo de hoy Qué ganas tenía De que volviera a esta serie Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Como siempre Decidme cuál ha sido Vuestra jugada favorita Si queréis más De esta serie Como digo Decídmelo Por los comentarios Muchísimas, muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Chau